El maestro Zona, Edgar Covani, Internacional Zona, Gritmo, Riva Es la canción para todas las madrecitas lindas Las madres son dejadas Para todas las madres, de todo y lado La gente linda, la madrecita se irá Palma se arriba, eh, eh Palma se arriba, eh, eh Palma se arriba ¿Dónde está la madrecita? ¿Cómo dice esta huesita? La huelga, mamá, la huelga, mamá La huelga, mamá, la huelga, mamá Mamá Una madre dora ¿Cuánto está la madrecita? Una madre sufre Lucha en la vida Por la chica Madrecita mía Madrecita mía Ahora ya trabajo No te preocupes Que te llorarás Madrecita mía Y ahora te llorar Madrecita mía Y ahora te llorar Madrecita mía Madrecita mía Y ahora te llorar Madrecita mía Arriba yo Madrecita mía ¿Dónde está la señorainga? Señoraártica mía Señora warewza Madrecita mía La señora Madrecita Azul Que se ha olvidado el sol 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 Una madrecita Una madre sufre Nunca era vida Por los hijos Madrecita Mía Ahora yo trabajo No me preocupes Te lo van a dar ¿Cómo? Madrecita mía Y ahora me llorar Madrecita mía Y ahora me sufrir Madrecita mía Y ahora me llorar Madrecita mía Te lo van a dar Gracias a la gente hermosa Madrecita mía Y ahora me llorar Madrecita mía Y ahora me llorar Madrecita mía Y ahora me llorar Madrecita mía Yo te cuida Madrecita mía Jones řín Madrecita mía 的 La buena es la mamá, la buena es la mamá, la buena es la mamá ¡Gravos! ¡Gosano! ¡Dónde están los chaneros! Las familias Flores Chambilla ¿Dónde están las familias Flores Chambilla? Los queridos para ustedes amigos Las familias Cutipas Flores ¡Ah, ya! ¡Ja, ja, ja! Mañana se vienen las mamasas ¿Ya, listo? Esto para ustedes La gente hermosa Para todos los grandes hermanos Muchas gracias Como siempre queremos Agradecer a toda la gente linda Del Perú Trabajando como siempre Desde el día 13 de septiembre El 14 con los grandes amigos mudeños La gente linda de Mo También, estuvimos en esta fiesta Patronal de la Fiesta Señor de la Exaltación, gracias Hoy Trabajando con mis grandes amigos de Inave Con todos mis amigos Mañana de igual manera Seguimos trabajando con toda la gente linda De Puno Y seguimos nosotros avanzando con la música La música de siembra La calidad Del gran maestro Aner Coani Los chicos del Grupo Internacional San El Exilo El Exilo Búscame Llámame ¡Llámame! Gracias a la gente hermosa Todos mis amigos, que son todos nosotros, eh Gracias, bueno, señores ¡Feliz! ¡Paramiza arriba! ¡Eh, eh! ¡Paramiza arriba! ¡Paramiza arriba! ¡Dumorizan! ¡Ya, ya, ya! ¡Despacito! 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 Oye cariño mío, te invito a ser enamorada por ti Espero que no me vayas, antes de ver que vayas en tu corazón Dame una llama, dice, si este es tu trabajo Búscame cariño mío, saliendo de tu trabajo Si no quieres enterrar, búscame el amor 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 Gracias la gente para Dios, la señora Marina Yucra Salud, salud, eso Marina Yucra, gracias chicos Vamos, tranquilos, flores, vamos, saltamos El mundo saltamos, saltamos, saltamos Ahí vamos, saltamos, como dije, salt, saltamos Ci focusedamos tan gloria, aquí estamos ahí Gracias chicos Oye cariño mía, yo quiero enamorarte pues tú Amorcito, espero que no me tengas No te sigas en el delante, no me une el dedo Si te escucho tu trabajo, búscame cariño mía Sabiendo de tu trabajo, si te quieres Si te quieres encontrar, búscame Búscame el amor, el amor es un carredón Búscame el amor, si te quieres encontrar Búscame el amor, el amor es un carredón Búscame el amor es un carredón Si te quieres encontrar, búscame el amor, el amor es un carredón Búscame el amor, si te quieres encontrar, búscame el amor Seguimos avanzando con la música de siempre Búscame el amor, si te quieres encontrar, búscame el amor es un carredón Búscame el amor, si te quieres encontrar, búscame el amor es un carredón Búscame el amor, si te quieres encontrar, búscame el amor es un carredón Búscame el amor, si te quieres encontrar, búscame el amor es un carredón Y el amor es un carletón Deermo Rodolfo y la señora Litumina Como están de cariño, la canción Para los jóvenes amigos insider El ensino ¿Qué dice de esta manera? Com los chicos de este grupo millennials Siguera Toma y toma Todo se me llama ahorita ruta Toma y toma Y ahora estoy, sufriendo estoy Por tu cariño, por tu amor A tu lado era muy feliz y correspondido Que tuviste su amor cuando te vas Amor de mi vida, ¿dónde estarás? Amor de mi vida, ¿dónde volverás? Amor de mi vida, ¿dónde estarás? ¿Dónde estarás? Amor de mi vida, ¿dónde volverás? Amor de mi vida, ¿dónde volverás? Amor de mi vida, ¿dónde estarás? ¡Amor de mi vida, eh! ¿Dónde estarás? El transporte de mi vida, ¿dónde estarás? Amor de mi vida, ¿dónde estarás? Toma, y toma, toma tu cerveza mamita ruta Toma, y saludo, saludo, toma tu chico y toma Ahora yo estoy llorando, sufriendo estoy Por tu vida, por tu amor A tu lado eres muy feliz y correspondido Que triste es un amor, cuando se va Amor de mi vida, ¿dónde estarás? Amor de mi vida, ¿dónde volverás? Amor de mi vida, ¿dónde estarás? Amor de mi vida, ¿cuándo volverás? Los amigos somos sagrados, los amigos somos sagrados Los amigos somos sagrados Toma, y toma, toma tu cerveza mamita ruta Amor de mi vida, ¿dónde estarás? Amor de mi vida, ¿cuándo volverás? Amor de mi vida, ¿dónde estarás? Amor de mi vida, ¿cuándo volverás? Amor de mi vida, ¿dónde estarás? Amor de mi vida, ¿dónde estarás? Así lo dice Toma y toma Tú lo sueldes a la mitad Toma y toma Sagrado Los hermanos de Juli Salud Toda la mancha brava que ha salido de Juli Listo Los últimos regalitos vamos a Tenemos que guardar por favor Muchos regalos para la siguiente presentación Que te dejo más tardecita Justo por esta misma zona creo Por el otro lado Para todos mis amigos que están por acá Gracias a todas las chicas lindas A los amigos de Juli por allá Gracias por ese lado Muchas gracias señores Por acá, para todas las chicas solneras Buena Listo Para todos mis amigos Con cariño No, al otro lo voy a ver Vamos un momentito Gracias Sonido Larry Internacional Edgar Kohani Salud Salud Grimo Perú Es la canción para todas las chicas solneras Y esos lindos ojitos ¡Epa! ¿Dónde están las chicas solneras? A ver, que levanten la mano ¿Dónde están las solneras? Para Farmacitora Eh, eh Farmacentira Eh, eh Me llama Amor Para la guantita, la guantita, la guantita Me llamo el títaco Sosu Me llamo el títaco Sos Sos Queridos ojitos, queridos caros, esa toquita me tiene loco Queridos ojitos, queridos caros, esa toquita me tiene loco Queridos ojitos, queridos caros, como dice Queridos ojitos, es como un canto Queridos ojitos, queridos caros, queridos caros, queridos caros Los amigos que han venido con su esposa, que digan a la canción por favor Esos lindos ojitos, eh, que lindos labios Ahora, las palmas y palmas, palmas arriba, las uno en las palmas Comenzaron como así, así, las vuelta mamas, las vuelta mamas Las vuelta mamas, las vuelta mamas, las vuelta mamas Queridos ojitos, queridos caros, esa toquita me tiene loco Queridos ojitos, queridos caros, esa toquita me tiene loco Queridos ojitos, queridos caros, que lindos labios Queridos ojitos, queridos caros, que lindos labios Queridos ojitos, queridos caros, que lindos caros, que lindos caros A mi boca, a mi boca ¿Dónde está la gente de Juli? Ahora, salud, 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 salud Queridos ojitos, queridos caros, que lindos caros, que lindos caros, que lindos caros costos A levantar Que ya vuelquita Que ya vuelquita ¡Sagrados! ¡Sí! ¡Sí! ¡Señores! Se viene al escenario Los señores esposos Señor Rodolfo y la Señora de Indubina Muchas gracias En cuanto a los cantantes Esta canción para mi gente hermosa Para mis grandes amigos de Juli La gente de HILAVE Con cariño La canción para ustedes Junto a Cronomé, Slenar Coari Y los chicos de Sagrado Para todos los grandes amigos de HILAVE Dice el éxito ¡Internacional! ¡Sagre! 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 ¡Eh! 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 ¡El éxito! ¡Nicor Amargo! Para todos los cerveceros Para los borrachitos Para todos los decepcionados ¡Gracias! Gracias. Gracias. Llegamos, un poquito más duro, un poquito más duro, un poquito más duro ¿Cómo dices? ¿Por qué me engañaste? Yo te lo hago como uno y como otro Y va por tus mentiras No estoy sufriendo Vistas y manchas, de las que nadie lo piense Tomando masito, tomando que el milagro Tu corazón amargo que no te amo, tu corazón amargo que no te amo No estoy sufriendo Tu corazón amargo que no te amo, tu corazón amargo que no te amo No estoy sufriendo No estoy sufriendo Señores, señores del escenario, Rodolfo y la señora Lirulina Juntamente con los señores madrinos Mírales a Padrino Mayor, Padrino de Aro Señores órganos, señora Guilletina, Edgar y Marisa Nicaragua no quiere hablar, Nicaragua no traiga Nicaragua no traiga a tomar Nicaragua no quiere hablar, Nicaragua no traiga a tomar Nicaragua no traiga a tomar Nicaragua no traiga a tomar Que no es bueno que olvidaré ¡Muy gracias señores! ¡Ahí están! ¡Mirán amigos! ¡Rodonos con la señora de Idumina! ¡Para los recién gastaditos felicitaciones! ¡Los amantes hermosos eh! ¡Y la mano arriba, la mano arriba! ¡Así! ¡Panamá se arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Panamá se arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Panamá se arriba! ¡Como dicen! ¡Ya! ¡Sagrado! ¡Vení matrimonio! ¡Rodonos con Idumina! ¡Sagrado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahora! ¡Centero! ¡Liscos! ¡Traigan los discos! ¡Para que puedan regalar los recién gastados! ¡Muy gracias por ustedes! ¡Listados! ¡Hemos traído unos más de 100 discos! ¡Uno cuantos regalos para mi gente linda! ¡De Islave! ¡Los amigos de Juli! ¡Como siempre! ¡Muchas felicidades! ¡Gracias! ¡A mi gran amigo! ¡Rodolfo! ¡Rodolfo y a la señora Lidumina! ¡Feliz matrimonio! ¡Con cariño para los señores padrinos! ¡La señorita madrina también! ¡Señores esposos! ¡Regalen! ¡Regalen! ¡Ahí están los regalos! ¡Gracias! ¡Para todos los amigos y los familiares! ¡Esta canción para ustedes señores! ¡Para los flamantes esposos! ¡Feliz matrimonio! ¡Dicen éxito! ¡Con el gran maestro Sona Internacional! ¡Sona Grado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! ¡A toda mi gente hermosa que está con nosotros! ¡Si dices que por ti voy a llorar! ¡Solita! ¡Parmase arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Parmase arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Parmase arriba! ¡Y así pasito! ¡Sí! Pasito borrachito ¡Pasito del borracho! ¡Parmase arriba! ¡Más borrachito, chico! Las palabras que me decías Todas las palabras eran sentidas ¡Qué haces, Rodolfo! Como un tonto te querías Como un tonto te esperas ¡Toma! Y ahora que me dices ¡Parmase arriba! ¡Parmase arriba! ¡Qué haces! ¡Parmase arriba! ¡Parmase arriba! ¡Gracias! ¡Falentando a los grandes amigos! ¡Mira mano arriba, mano arriba! ¡Eh! Palmas y palmas ¡Eh! Palmas arriba ¡Eh! ¡Eh! Palmas arriba ¡Como dice! ¡Y palmas! ¡Así que borracho! ¡Borrachito! ¡Así que borrachito! ¡Eh! 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 Palmas que me decías Gracias a los amigos que son primeras ¡Eh! ¡Grupa de la verdad! ¡Eh! 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 Como un montón te creía ¡Como un montón te esperaba! ¡Eh! Y ahora que me dices ¡Eh! 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 ividades ¡Más trajidos en lo sagrado! ¡Más trajidos en lo sagrado! ¡Más trajidos en lo sagrado! ¡Sonido flavor! Si inviertes por tu alma ¡Me vaig a llorar! Es una guerra roca Es una guerra roca Como dicen OddAsí mejoras Si inviertes por tu alma ¡Me vaig a llorar! Y entre ellas ¡Que le de samen! Todo en tu mano, amén Gracias, mi hermano amigo Rodolfo y la señora de Idurina ¡Aquí! ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? La gente de Juri dice Que piensan que por tu lado te voy a caer Me Caesarmann no te molesta Que piensan que por tu lado te voy a caer Me choir a tu boca No te chiro thou 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 Mercury Gracias a los hermanos de Studio Producción en Perú el lastro de estudios Edindo Brian ¡Muchísimas gracias señores! Estudio Producción a Perú Enrazo, Estudio, Celentos, Braia Y las palmas se arruinan Palmas se arruinan Palmas se arruinan Haciendo las palmas Salud, salud, salud Pasito borrachito Pasito del borracho Pasito borrachito Salirán conmigo Salirán conmigo Toma, toma Hola Rodolfo Señora Lituvina, muchas gracias No queremos lo que hay para mi gente hermosa Hay una canción Para todos mis grandes hermanos de Juli Para toda mi gente hermosa Gracias a los hermanos de Juli La pequeña Roma de América Qué bonito, hermoso estar por allá Hermoso recuerdo con los chicos de Sagrado Pequeños años muy hermosos Para los grandes amigos de ILAVE Esta hermosa canción Para todos los amigos De la familia Por parte del señor padrino mayor Mariano de Aros Internacional Hombre, del señor Victor Romulo de Latinoamérica Ramón a esta hermosa canción